PortAventura World Sortea 7 packs de 2 plazas para asistir a la primera jornada de aficionados a parques temáticos En este evento, disfrutaremos de exclusivas actividades como un acceso especial a Costa Caribe Aquatic Park Ponencias sobre el propio parque, visión de un fabricante de atracciones de reconocido prestigio, y muchas sorpresas más También disfrutaremos de las atracciones de PortAventura, y terminaremos al día con el evento especial de October Fest Participa entrando en portaventuraworld.com barra promociones El primero que se apunte a partir de las 19.02 horas de hoy 23 de agosto, será el ganador de 2 plazas para el evento Buena suerte